Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto a ti Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Pasaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada Yo no tengo la idea De mi vida Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pa' llorar más de mil años por los más Yo no sé si tengamos la eternidad Pero allá está bien como aquí Y la boca llevará tu sabor a mí 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!